En este vídeo te traigo 4 páginas web para descargar libros totalmente gratis. 1. eBiblioteca.org eBiblioteca.org es una plataforma de acceso gratuito a una amplia variedad de libros electrónicos en diferentes idiomas y géneros. Es una biblioteca virtual que ofrece una extensa colección de libros digitales en formato PDF y EPUB, abarcando desde clásicos de la literatura hasta obras contemporáneas, en una amplia gama de temáticas, como literatura. Ciencia, Historia, Filosofía, Política, Arte y más. Es una plataforma de acceso gratuito a una amplia variedad de libros electrónicos en diferentes idiomas y géneros. Es una biblioteca virtual que ofrece una extensa colección de libros digitales en formato PDF y EPUB, abarcando desde clásicos de la literatura hasta obras contemporáneas, en una amplia gama de temáticas, como literatura, ciencia, historia, filosofía, política, arte y más. 2. Gutenberg.org Gutenberg.org es un sitio web que ofrece una amplia colección de libros electrónicos gratuitos en dominio público. Es uno de los proyectos de digitalización y distribución de libros más antiguos y grandes del mundo. El sitio cuenta con una vasta colección de libros digitales en varios idiomas y géneros, incluyendo literatura clásica, historia, ciencia, filosofía y más. El proyecto Gutenberg tiene como objetivo digitalizar y preservar obras literarias y culturales de dominio público para hacerlas accesibles de forma gratuita a personas de todo el mundo. Los libros se pueden descargar en diferentes formatos, como EPUB, PDF, HTML y más, y se pueden leer en dispositivos electrónicos como RADERS, tabletas, computadoras y teléfonos inteligentes. 3iupsdobles.freditorial.com 3iupsdobles.freditorial.com es un sitio web que ofrece una plataforma para la descarga y lectura gratuita de libros electrónicos en varios géneros y formatos. La página web cuenta con una amplia colección de libros electrónicos en diferentes idiomas, incluyendo literatura clásica, contemporánea, no ficción, ficción, ciencia, historia, política, entre otros. La plataforma de 3iupsdobles.freditorial.com permite a los usuarios buscar y explorar los libros electrónicos disponibles, así como leerlos en línea o descargarlos en formatos como EPUB, PDF y otros. Los libros pueden ser descargados de manera gratuita y algunos también pueden estar disponibles para su compra en formatos impresos. 4. Archive.org. Archive.org es un sitio web que funciona como una biblioteca digital y archivo en línea de acceso gratuito que almacena una amplia variedad de contenido digital. La página web ofrece una enorme colección de textos, imágenes, vídeos, grabaciones de audio y otros tipos de contenido digital de dominio público o con licencia abierta. El objetivo de 3iupsdobles.archive.org es preservar y proporcionar acceso a una gran cantidad de material digital, incluyendo libros, revistas, grabaciones de sonido, películas, fotografías, páginas web, programas de televisión y mucho más. Los usuarios pueden explorar la colección a través de una interfaz de búsqueda y navegación y acceder al contenido digital de forma gratuita. Esto ha sido todo por este vídeo. Si querés que te traiga información sobre más páginas web gratuitas solo pedilo en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y darle un buen like al vídeo. También activa la campanita así no te perdés lo que se viene. Hasta pronto.